Amigos, hoy vengo a retar a Vecino, chéquense cómo lo hago. ¡Hey, Vecino! ¿Qué pasó, mi buen? ¿Qué onda? ¿A poco sí muy buen en el foot? Es correcto, es correcto. Va, vengo a retarte. Sí, sí, sí. Quiero que le des desde aquí de Rabona, justo al poste, justo al crossbar. ¿Cómo ves? Sin problema. ¿Crees poder? Sí, fácil. ¿Fácil? Sí. Ah, sí, pues antes quiero que estés dominando el balón y le des justo el tiro de Rabona. En el aire. En el aire, papá. Si lo logras en un solo intento, mira. 500 baros. Te los llevas, ey, 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 primero tienes que hacerlo, calma, calma. ¿No tengo una oportunidad? Solo una. Ok. Fácil, un tiro, una oportunidad, 500 pesotes. Ok. Más fácil ni la primaria. Ni la primaria. ¿Qué más quieres? A veces desde aquí, desde acá. No, de atrás de la línea. De atrás. No te pases de ahí. Acomódate donde tú quieras. Mientras no te pases de la línea, todo está bien. Va, a veces en resumen. Ajá. Domingo el balón. Ajá. Me pego de Rabona cuando yo quiera. Cuando quieras. Al crossbar. Ajá. Y los 500 baros son míos. Para ti solito. Venga. ¿Listo? Listo. No te arrancas, eh. Para nada ya, aquí están. Para que te los lleves. Solo lógralo. ¿Listo? Listo. Aguas, eh. Una oportunidad. Qué nervios. Yo que tú me arrepentía. No. Ay, ay, ay. No es imposible. Ay, ay, ay. No es imposible. ¡Oh! ¡Oh! No puede ser. No puede ser. No, no puede ser. No, 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 no. ¿Cómo crees? ¿Cómo crees? No puede ser. No puede ser. No, no, no. Cuando quieras, eh. No, no, no. Me hackeaste. ¡Ja, ja, ja, ja!